Ayeri, bailar esa canción con nosotros, si quiero que ustedes me ayuden con sus palitas así Si se las saben por favor, eso dice Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para curar las heridas A veces solo una boca puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena No se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida Ay, que vivir mi vida La lluvia para curar las heridas ¿Para qué? Si duele una pena Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar un silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué si duele una pena? No se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Y para qué si duele una pena? No se olvida Voy a ver, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Mi gente Eso se va ya Casi Dice Voy a reír ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué sufrir? Empieza a soñar y a reír Vaida, vive y cosa Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Sigue Siempre para adelante No mires atrás Eso ¡Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la ¡Voy a reír, la, 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 la Gracias.